Shanik Berman reveló sentirse manipulada por Adrián Marcelo en el reality show en el que ambos participaron, una experiencia que la dejó atónita. Durante una entrevista con Jordi Rosado, Shanik relató cómo Adrián, a quien inicialmente veía como un aliado, la criticaba a sus espaldas y trataba de ponerla en contra de otros compañeros para que los nominara. Tras salir del show, Shanik se enteró de los comentarios malintencionados que él hacía sobre ella, e incluso se burló de la muerte de su hijo. Aunque al principio sintió un intenso odio hacia Adrián, Shanik dice haber encontrado la paz, reconociendo que el karma eventualmente cobra factura. Además, en la entrevista compartió detalles sobre la estrategia de Adrián para manipular a varias de sus compañeras como Galamontes, Brigitte Pozo y Karime. Sin embargo, su táctica no funcionó con Galamontes, lo que llevó a una tensa confrontación entre ellos. A pesar de todo, Shanik asegura que ha dejado atrás el rencor y agradece haber salido del reality antes de ser atrapada en un juego que podría haberla destruido emocionalmente.